Llevo una hora haciendo absolutamente nada, así que ya es hora de hacer algo productivo Yo diría que estaba recto Vale, pues he pensado que os podría grabar una tarde productiva conmigo Porque ya son las 4 y media y ya es hora de hacer algo interesante Y me hice una lista de cosas productivas que puedo hacer para grabar este vídeo La primera sería limpiar la habitación, que la verdad es que ya toca Así que lo primero que voy a hacer va a ser recogerla porque está un poco así, ¿sabes? Y luego la voy a limpiar Mirad, aquí tengo un yogur y olivas, o sea, ¿qué hace eso ahí? Que esto lo voy a llevar ahora a la cocina Luego el cable del ordenador por aquí Más cables ahí abajo Bueno, pinzas ahí del pelo que no van ahí Así que ya las voy a tirar directamente de aquí Y esto, mirad, mirad cómo está todo esto En fin Que esto está más o menos decente, ¿sabes? Pero esto, esto, esto no Es, es esto Ahora cobro la puerta Hola Ahora voy a recoger todo lo que es la zona de la cama Ya he recogido la habitación y ahora pues lo que voy a hacer va a ser limpiarla Porque está un poco sucia Porque llevo dos semanas o cosas sin limpiar la habitación Todo está aquí Ya he terminado de limpiar la habitación Ahora son las 5 y 9 Así que ahora voy a cambiar las sábanas de la cama que ya toca Y bueno, ya está, ya se ha cambiado y así ha quedado Las he puesto blancas Ahora lo que voy a hacer para terminar como de limpiar, digamos Voy a limpiar todas mis brochas de maquillaje Que llevo mucho tiempo sin limpiarlas Y pues va bien de vez en cuando limpiarlas Y hace muchos meses que no lo hago Así que hoy toca No soy una experta limpiando brochas Sé que hay utensilios para hacerlo Pero no los tengo Mirad toda la porquería que sale No sé si lo vais a ver Cada vez que aprieto salen más Ya he terminado de limpiarlas Y las voy a dejar aquí para que se sequen Y algunas han quedado como nuevas Por ejemplo, mirad ¿Dónde está? Esta Estaba todo esto marrón lleno de maquillaje Y ahora esta no se enfoca Pero bueno, se puede ver que estaba de color gris Que es como venía cuando la compré He dejado la brocha secándose en el baño Y ahora ya son las 5 y media Y a las 6 tengo que subir vídeo Y todavía no lo tengo ni siquiera terminado de editar Así que lo voy a acabar de editar Para poder subirlo a la hora Supongo que tardaré una hora o cosas así En terminar de editarlo Así que a las 6 y media Seguiré haciendo otras cosas productivas Vale, ha pasado justo una hora Desde que he dicho que iba a editar Así que en una hora ya lo he terminado La verdad es que tenía medio vídeo hecho Así que ha sido bastante fácil terminarlo En general, el día ha sido bastante productivo Porque hoy me he despertado a las 8 Llevo dos días levantándome pronto Para ir acostumbrándome Para cuando sea horario de clases online Os conté creo que en el de morning routine Que nos iban a poner un horario Y el día 15 de abril ya empiezo con las clases a las 9 de la mañana Así que me quiero ir como acostumbrando a levantarme pronto y tal Porque estos días anteriores me he levantado a las 9 y media, 10 Y eso pues no es pronto Y hoy ha sido un día productivo también Porque me he levantado a las 8 He hecho deberes, me he duchado Y luego ya me he comido y me he puesto a grabar Así que de momento está siendo un día muy productivo Ya se está cargando a YouTube Así que enseguida ya estará publicado Bueno, en privado Porque hasta las 8 y media no lo veréis Y sobre todo son las 6 y media Os voy a enseñar Vale, a ver Cambiar las sábanas ya lo he hecho Limpiar la habitación ya lo he hecho Limpiar las brochas ya lo he hecho Ordenar cosas Se puede decir que ya lo he hecho Porque ha sido al principio También una cosa que podéis hacer Si no sabéis qué hacer de productivo O para avanzar cosas Es cambiar la ropa del armario Es decir, cambiar la ropa de verano-invierno O invierno-verano Depende de qué país estéis Yo, bueno, el otro día Mi madre me cambió la ropa No lo hice yo, lo hizo mi madre Porque yo para eso soy un poco desastre Y mi madre es como Orden total Pero exageradísimo Sé que ya estáis viendo esto mamá No me mates Es que es verdad Entonces me lo cambio ella Os lo voy a enseñar Y ha quedado súper bien Porque claro, la ha sido mi madre Bueno, aquí hay algunas cosas de invierno todavía Pero básicamente es para aprovechar el espacio Porque si no eso se quedaría vacío Y luego aquí pues de abajo Quitamos las chaquetas de invierno Y dejamos estas así Pues de entretiempo de ahora Luego aquí hay más cosas de verano Y aquí sigue habiendo cosas de invierno Porque pues para guardar cosas Y luego aquí ya tenemos Todas las camisetas Y todo, a ver si Veis, aquí ya hay más camisetas Y más cosas Como esto es un vlog De mi tarde productiva Pues tengo pensado Hacer un poco más de deberes O apuntes Vale, ahora mientras se procesa el vídeo en Youtube Antes de poner la miniatura Os voy a hablar de cómo ser productivo O qué cosas hacer Pues para empezar el día bien Con buen pie Os recomiendo que cuando os levantéis Pues vendiréis la habitación Para que el ambiente se despeje Se despeje No sé si lo he dicho bien Haced la cama porque Cuando no haces la cama Es como que cuesta mucho más Hacer las cosas Y si haces la cama Pues es como que da paz No sé, yo lo veo así Cuando no tengo la cama hecha Es como que no puedo hacer nada más Porque es verlo Y ya me agobio Todo lo demás me sale como mal También os recomiendo Que os cambiéis de ropa No estéis todo el día con el pijama Es un chándal Yo lo que hago Pues por la noche me pongo el pijama Y por la mañana me ducho Y me pongo un chándal Como ahora llevo pues Una camiseta y un pantalón Cualquiera Bastante cutre Pero no es su pijama También te recomiendo que hagas una lista De lo que quieres hacer durante el día Que lo apuntes Lo hago bastante Me pongo aquí los días Y me lo apunto todo Y luego voy poniendo tics De todo lo que he hecho Básicamente para saber Y qué es lo que tengo que hacer Y si realmente lo he hecho Pues luego decir Vale, lo he hecho Y ha sido un día productivo Y cuando hagáis deberes Pues tener la mesa recogida Para poder estar concentrados Un ambiente tranquilo Si podéis Si tenéis esa opción en casa Y sobre todo Que dejéis el móvil de lado Porque si no No os vais a concentrar A la hora de hacer deberes Y estos son mis Mini consejos Para ser productivo Y empezar bien el día Me voy a poner a hacer Apuntes O deberes De mientras Para aprovechar un poco más Son las 8 Y tampoco es que quede mucho Para cenar Pero me muero de hambre Así que voy a comer algo No sé abrir un paquete O qué pasa Creo que el último momento Que he grabado Era cuando estaba Haciendo apuntes A las 7 A las 8 He hecho un poco más De apuntes En mente He tenido mirando Un vídeo en Youtube También he revisado Que También he revisado Que el vídeo Se haya Subido bien Y ahora Voy a hacer Ejercicios de mates Porque mañana Se tienen que entregar Unas cosas Y pues todavía no he empezado Empiezo ya Y así mañana Por la mañana Se lo termino Y ya está Siempre al límite Siempre Ya no hago nada más Ya lo he recogido todo Y ahora me voy a tumbar Un rato en la cama Mientras Mi madre hace la cena A ver un poco De Youtube O Netflix Quiero que me dejéis Por comentarios Qué hacéis Vosotros Durante la cuarentena Qué cosas productivas Hacéis Si os mandan Muchas tareas Del colegio Contadme un poco Vuestras cosas Voy a subir Una foto a Instagram Voy a subir esta Nunca me hago fotos en casa Pero cuando tengo la cuarentena Pues Es lo que hay Son las 9 y cuarto Me muero de hambre Y quiero cenar Vale Ahora nada Me iré a cenar Así que voy a despedir Aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Este tipo vlog Que hago una tarde Productiva Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!